¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapal sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé el intento Dejate de regar el jardín y en él no queda ya, si no pétalos muerto ¿Y entonces para qué decir que no te amabas y no es cierto? ¿Y entonces para qué decir que no te amabas y no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble de todos los traveros en la región sabanera Que me forje contigo en todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!